Y bueno chicos, aquí me encuentro junto al ingeniero Tomás Daniel Reto Guzmán y los chicos del Club 89 que vamos a dar por iniciada la Navidad y vamos a encender este arbolito. Así es, hoy en la noche nos hemos dado reunión aquí para poder presentarles esta obra, que es una obra del grupo para la Primavera 1 y para los habitantes de Durango. Bueno, esta es una tradición que han venido realizando por muchos años, ¿verdad? Sí, así es, esta tradición ya lleva algo así como unos ocho años, que lo venimos haciendo año a año. Bueno, ¿qué mensaje de Navidad les puedes decir a todos los que ven el canal de Durango y a todos los durandeños? Bueno, que pasen unas felices fiestas con sus amistades, con sus familias y pasarla bien, que eso es lo primordial. En estos momentos, en estas fechas especiales, que reine el amor, la paz y la cordialidad de todos los moradores y que tengan unas lindas fiestas. Compañeros, unas palabritas para aquí del Club 89. Claro que sí, que sigan con esta tradición, que nunca dejen que esto caiga, pues que sigan adelante año a año y enseñenle también a sus hijos para que sigan con esta tradición y no se pierdan. Que esto sirva de ejemplo para todos los sectores aquí de Durango, básicamente. Y que la Navidad la aprovechen para pasarla en armonía, en paz y siempre pidiendo bendiciones a Dios. Chino, ven acá, Chino, ven acá, ven acá, Chino. Ven acá, Chino, ven acá. Dime unas palabritas también para todos los que están viendo el canal de Durango. ¿Qué les puedes decir que hay esta Navidad? Feliz Navidad a todos. ¿Qué nos puede decir usted en esta Navidad a todos los televidentes? Que va a ser un feliz Navidad y un propio año nuevo para todo el personal aquí de la Primera 1 y todo Durango en especial. Y que la tradición nunca se pierda. Nunca se pierda porque aquí somos los únicos que hacemos este arbolito con el apoyo del ingeniero Arrieta. Bueno chicos, y ahora sí, junto al ingeniero, creo que vamos a dar por encendido el árbol, demos la voz al grito de guerra. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! ¡Que viva!